Bosa con Valdés Daniel Peña Daniel, Daniel Peña Daniel, hermano Gracias por venir Gracias por estar aquí con nosotros Mire, Daniel Con Daniel tenemos una ventaja Y es que Daniel es conocedor Plenamente del tema del blockchain Que es el tema que queremos desarrollar hoy, Daniel Porque mucha gente Y vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible Mucha gente está enredado con esto del blockchain ¿Qué es eso del blockchain? Fíjate como lo entiendo yo Y tú me corriges Lo que he podido investigar sobre el tema del blockchain En principio es Los bloques llevan el registro de las transacciones Y se dice que son una cadena Porque son una cadena de registros ¿Ok? Pero ¿cómo funciona eso? Sí, bueno, bienvenido Gracias por la invitación Sí, para explicarlo muy sencillamente Efectivamente el blockchain Lo que significa es cadena de bloques Y está referenciado lo que es El análisis de todos los cómputos Si lo podemos decir en un tema contable Es como un libro contable abierto Que te da la ventaja de la auditoría Este, el manejo de datos abierto Y que se distribuye en una plataforma descentralizada Lo que también es otra de las ventajas que se tiene Que es la, cumple con la posibilidad de que no tiene vulnerabilidad Ante ataques de seguridad Puedes atacar algún nodo posiblemente Pero en el avance de lo que es este proceso descentralizado Eso se replica en toda la plataforma descentralizada Que tiene el tema del blockchain Entonces, vamos a decirle que es un libro contable Donde se llevan todo el registro de las transacciones Que se hacen de una persona a otra persona Este, de manera directa Eso es una de las cosas y ventajas que tiene el blockchain Ajá ¿Cómo funciona esa, esa... Fíjate, la gente que... Cuando hablamos de blockchain vamos a hablar del minado también Porque acabas de hablar de la descentralización de eso Sí El minado El minado son aquellas personas que compran un equipo En la actualidad un equipo sofisticado para eso O especial para eso ¿Ok? Y a través de ese equipo ellos validan las transacciones Correcto ¿Ok? Perfecto Y esa validación va entrando en una caja Correcto Un número determinado de transacciones llena en un bloque Ajá Todo el mundo cree que el que mina gana dinero Sí ¿Eso es verdad? Bueno, para explicarlo así de manera sencilla Efectivamente el minado lo que es Gente que tiene una... Unos equipos que tienen una gran capacidad de cómputo ¿Verdad? De un procesamiento muy rápido Porque una de las ventajas que tiene blockchain Es la característica de que las transacciones se deben validar En menos de 14 minutos 10, 14 minutos del promedio de lo que se tiene Esta validación, como tú le decías Es todos los registros contables Es las transacciones que completan Que cumplen o llenan un bloque Un libro Un libro Cuando llenas ese libro se genera un token Que es lo que reciben las personas que están minando Las personas que están minando reciben Una divisa Un euro Un dólar Por lo que está haciendo Reciben es Una porción de lo que Como poder de cómputo Colocaste en ese bloque para desarrollar No lo hace O sea El desarrollo del tema Del resolver ese bloque No lo hace una persona Tendría que tener un poder de cómputo muy grande Que es lo que hacen Muchas empresas internacionales Lo que hacen es crean unas piscinas Unos pools Y colocan todo ese poder de cómputo Para resolver uno de los bloques mucho más rápido Y cumplir con el estándar De 10 a 14 millones Claro, pero pudiera Ahí para resolver el Porque fíjate como lo entiendo Daniel Ok, se lleva a llenar el bloque Como todos Todos los que estamos aquí Estamos minando Y hicimos Validamos esa transacción Vamos a ver quién le queda Claro ¿Cómo le queda? El que pueda descubrir Porque ahí es donde Entra como una especie de código O de fórmula Quien pueda descubrir Ese Sí, aquí no es quién se impone contra quién Lo que es Todos resolvamos el bloque Lo más rápido posible Pero dependiendo de la capacidad de cómputo Que tú coloques en la piscina Es proporcional al tema del pago Que te hace en la moneda En caso de Bitcoin Te pagan en Bitcoin En tu propuesta Si yo resolví Si yo coloqué del bloque El 80% De mi poder de cómputo Me van a dar el 80% De un Bitcoin O sea, 0,8% me tocaría a mí Si tú lo hiciste con 0,10% 0,10% El otro compañero 0,10% Entonces se reparten En tres personas Repartimos el bloque Es así Entonces la proporción De un Bitcoin Que es el bloque Que se está resolviendo Se hace en correspondencia A lo que es El poder de cómputo Que tú colocas Con tu equipo de milagros Claro, pero Si entiendo también No significa que Todo el que esté minando Seguro Va a Pudiera eventualmente No recibir nada En un momento Eventualmente Se puede dar un error En el bloque O sea, falle una de las transacciones Y se pierde el bloque Dependiendo de los pools Esta iniciativa Es que puede Es aumentar la capacidad De poder obtener Esos bloques Para resolverlos Más rápidamente Esa es una de las ventajas Que queremos desarrollar Un pool en Venezuela Para el tema de la minería Desde el observatorio Todo el ecosistema Se está analizando Y cómo potenciarlo No es lo mismo Que minemos Con un pool O un equipamiento En Venezuela A que lo tengamos En China O en Europa ¿Por qué? Todo el tema Que es un poco más técnico Pero lo que nos permitiría Nosotros reforzar Nuestro poder de cómputo Porque en Venezuela Tenemos el 2% A nivel mundial Por lo menos En el caso de Bitcoin Ok Sobre la base De la plataforma tecnológica Es decir Venezuela tiene instalado A través de CanTV Las redes de fibra óptica En feed Por donde va todo Sí Con proveedores de servicio interno Exacto Estamos en capacidad Nosotros de O sea Con nuestra Capacidad instalada Tecnológica De arrancar Con el Petro Sí, mira Una de las cosas Que la característica Que tiene este poder de cómputo Es que son textos Muy pequeños Muy liberos O sea, no requieres Una conexión de internet De gran velocidad Al igual Dentro de todo el estudio Por lo menos Lo que son Las medianas Y grandes granjas Para la minería La política Que estamos desarrollando Desde el observatorio Y desde la superintendencia Específicamente El Ministerio de Educación Municipal Así existe tecnología Es hacer ese estudio No solo es el tema Porque si todo el mundo Conversa siempre Es en usar El tema De consumo eléctrico Que es una de las temáticas Siempre Que lo tuvimos Hasta el día de ayer En el encuentro con mineros Desde el observatorio También son otros tipos De servicios El tema del aire acondicionado O sea, el tema del enfriamiento Porque estos equipos generan calor Claro El tema de los servicios En el caso de internet O de transporte Si fueran blockchain privadas No necesitamos conectividad De internet Pero existen blockchain públicas Que es donde estamos minando Con otros países Y requerimos esa conectividad Este, en este caso Se usa el internet Para ello Ok, el internet No es suficiente Para... Hasta ahora sí Vamos a tener ¿Vamos a tener alguna conectividad Con otras criptomonedas? Sí ¿Y cómo funcionaría eso? El presidente de la república Ha autorizado Y lo comentabas tú El tema del petro No va a ser minable En esta primera emisión Pero sí Lo que se está reimpulsando Desde el gobierno nacional Es las personas Que ya están minando Y los desarrollos que se hagan O inversiones que se hagan Para el minado en el país Pueden ser en otras criptomonedas Sin ningún problema O sea, no nos estamos cerrando A una moneda en específica Ni a la moneda propia Que nosotros tenemos O la moneda que podamos desarrollar Porque una de las cosas importantes Que hay que aclararles a todos Es que nosotros Nada más nos quedamos con el petro El petro tiene una funcionabilidad Desde el observatorio de blockchain El uso que le queremos dar A otras criptoactivos No solo criptomonedas Porque no tiene aplicación económica Sino tiene otro tipo de aplicación Como la verificación De una cédula de identidad De un documento Un contrato inteligente Que permite O sea, el blockchain No solo se utiliza para eso Es una cosa importante Nosotros hemos hecho Algunos análisis Y de lo que Las aplicaciones que tiene blockchain Yo creo que Entre el 10 y el 20% Es aplicaciones en el ámbito económico Tiene una aplicación Más del 80% Que es la aplicación Para el desarrollo Entre empresas Entre comunas Que es uno de los elementos importantes En la aplicación de comunas Puede ser una moneda comunal Vamos a llevarlo al ámbito económico Pero si no queremos llamarlo moneda Sino como un método de intercambio Que es la ventaja Que tienen los criptoactivos Como un método de intercambio Tú puedes tener un bien O un servicio O puedes comprar A lo mejor Un lote de terreno Porque Una vivienda Un vehículo Lo que quieras Bienes y servicios en general Pero lo que también podemos hacerlo Es en que la comuna Puede emitir Lo que son las cartas de residencia Y alguien quiere verificar Que esa carta de residencia Efectivamente la persona Al acceder a uno de los sistemas De búsqueda propia Que desarrolle la misma comuna Puede identificar Que esa persona Efectivamente vive O convive en esa comunidad ¿A cualquiera lo pudiera verificar? Lo pudiera, sí No solamente la comuna Cualquiera Cualquiera persona Exacto Es una ventaja también De blockchain Que es abierto Te permite Y es una de las ventajas Que estamos viendo Con respecto A lo que podría ser Los avances Que estamos visualizando Desde el ministerio En lo que es El gobierno electrónico El tema de los datos abiertos Estas son varias Las características De los observatorios Que queremos visualizar Eso es claro Vamos a hablarlo Vamos a un corte Ok Y al regreso Vamos a tocar ese punto Porque nosotros también Estamos convencidos Y aquí lo hemos dicho En varias oportunidades Que el tema de la transparencia En la administración De los recursos Es clave para Darle un golpe Certero a la corrupción Y para que la gente Tenga más confianza En el sistema general Pues económico Y administrativo del país Vamos a un corte Y ya regresamos No se nos vayan Seguimos aquí En su programa Bosa con Valdés Con nuestro amigo Daniel Peña Que es secretario ejecutivo Del observatorio Blockchain Estamos hablando Del Blockchain Como uno de los Instrumentos Si se quiere Más importante En esto Del tema del Petro Pues Sin duda que más importante Porque estamos hablando Del registro Pero en el corte anterior O en el segmento anterior Salió algo interesantísimo El Blockchain No solo es posible Utilizarlo En lo referente A criptoactivos Criptomonedas No Es factible Utilizarlo En casi cualquier Digamos Actividad Que pudiese ser O que necesitásemos Que sea segura Y sobre todo Transparente Es así Así mismo es Juan Carlos Básicamente La potencialidad Que tiene Blockchain Es lo que es Comprobar veracidad Todo elemento Que queramos comprobar Genera un token Que es un activo ¿Por qué es difícil Modificar un bloque? Mira es difícil Tú lo puedes modificar Porque el tema Es que en la distribución Del tema en la minería Tú puedes modificar A lo mejor un bloque Pero la velocidad Se hace que tienes que Para poder un bloque Sea valio Tienes que hacer Tres confirmaciones Y para eso la plataforma La red a nivel mundial Vamos a decirlo así Se refuerza De que tú puedes Atacar uno Y modificarlo Pero tú puedes seguir Haciendo verificaciones En otros nodos distribuidos Por eso es que la ventaja De que esté distribuida Y que mientras más cantidad De equipo Exista Le da más potencialidad A la plataforma Eso es lo que es La ventaja De Blockchain ¿Pudiésemos utilizar Nosotros el Blockchain Por ejemplo Un registro Una notaría Que siempre hay lío Sí, sí Efectivamente Una de esas ventajas Que tiene Es que en el registro Se comienza a desarrollar Cuáles Identificar Cuáles son estos documentos O elementos legales Que requieren una verificación O que requiere Que tienes un registro Para un terreno Como lo estábamos hablando De un bien Que quieras comprar La verificación De que la identidad De la persona dueña De la casa O de lo que estás comprando Con respecto a lo que está Evidenciándose en un documento Cuando tú hagas ese cruce Y es veraz Eso genera un token O sea, lo comienza a generar No un token Lo digo token Para no decir la moneda Aunque en inglés Pero lo que quiero Es para que se identifique Que al generar un elemento Que te da la veracidad Si eso cruce No da O sea, y ya Y cuál es la ventaja De que como va a estar distribuida La veracidad Siempre va a ser la correcta No hay posibilidad De manipularlo Y va a ser transparente O sea, cualquiera Puede verificar Esa transacción Eso es importantísimo Fíjate, Daniel Aquí hay otra cosa Que a mí en lo particular Me preocupa Y conversando con algunos compañeros Que hemos estado investigando Este tema de las criptomonedas También nos preocupa Y es sobre los desarrolladores Porque El blockchain Es un software ¿Quién desarrolla ese software? Esos desarrolladores Tienen la posibilidad De modificar Obviamente De modificar el software Pero existe la posibilidad De que Como eso es software abierto Tengo entendido Es un software libre Y puede Y pueden haber varios desarrolladores Que nos lleguen a un acuerdo Esos desarrolladores Y se nos Lo que he conocido hasta ahora Como el fork ¿No? O sea, el hard fork Que se divida O se fragmente La utilización Ya estamos en el petro Otra vez Del petro Sí, mira Efectivamente El blockchain Se basa en lo que Es tecnologías libres Y específicamente En software libre Tiene diferentes protocolos Pruebas de trabajo Pruebas de comportamiento Pero entonces Aquí lo que evidenciamos Es que El desarrollo Como tú lo decías Para no entrar mucho En el detalle del petro Porque vienen parte De los anuncios Que va a dar el presidente De la república Pero específicamente En el blockchain De cualquier criptomoneda Exacto Cualquier criptomoneda Lo que pasó En el caso de Bitcoin Es que se comienza ¿Cuándo comienza A ver las diferencias Entre los desarrolladores? Tú puedes tomar Yo puedo desarrollar Una moneda Basada en Bitcoin Tomo el protocolo Es abierto Es código abierto Tú lo puedes modificar Y adaptarlo A las pruebas A las condiciones Que tú como desarrollador Quieras avanzar En una criptomoneda Un criptoactivo Y lo generas ¿Qué es lo que pasa? Que cuando veo Estas diferencias Porque es que quieres Como dar Con el nacimiento Específicamente del Bitcoin Lo que se ha venido Avanzado es en mejoras Bien sea En su usabilidad En su aplicación En el ámbito de seguridad Es donde ha habido Estos foros Para el caso del Petro Hasta ahora no está Planteado Más bien estamos esperando El lanzamiento Que puede dar el presidente Esperamos que el día Domingo 21 En un evento nacional Pero lo que se quiere Hasta ahora no está planteado Para nada Más bien hay una comunidad De desarrolladores Nacionales e internacionales Que han venido Reforzando la propuesta Del protocolo Que va a manejarse Con el Petro Y más bien lo que se ha dado Todas las revisiones Más importantes Porque el Petro Una de las consideraciones Que se tiene Es que va a ser La primera moneda Donde la es todo el mundo Este O por lo menos Los Estados Unidos Quiere atacarla Porque atacarla Y atacar a nuestra Con nuestra economía Dame un segundo Daniel Que tenemos Tenemos la participación De la gente Pero si es posible Colocarlo aquí Para yo verlo mejor De este lado Tenemos aquí Bueno Vamos a verlo Este lado Entonces Jurisprudencia Como norma Como norma Si para comprar el Petro Se asentara Que para ofrecer Ahora si Que lo tengo mejor Como norma Si para comprar el Petro Se asentara Que para ofertar Sea el interesado nacional O extranjero La moneda fuese Bolívar Fortaleceríamos nuestra moneda Y para el oferente extranjero Cambiar sus dólares A Bolívares En el banco central Yo avalo eso O sea Yo soy de lo que cree Que hay que fortalecer el Bolívar Y el Petro sería Una excelente herramienta Para eso Seguimos Tenemos ahí A diario El Bitcoin Está reconocido En las redes Como criptomonedas Y se basa En la confiabilidad Obvio Que nuestro Petro Va a ser Más tentador Porque tiene sustentabilidad En riquezas reales Por eso Ha reciado Tanto El dólar asesino Y es verdad Leonardo Caravaggio ¿Qué pasaría Si el loco de Trump Prohíbe a sus empresarios Y uno Prohíbe a sus empresarios Que uno Que otro país La callo Que acepte el Petro Como forma de pago Es muy posible Que eso vaya a ocurrir Adelanto O sea Que el ataque financiero En contra nuestro Es bárbaro Y Trump Y Estados Unidos Chantajea Literalmente hablando Y en las sanciones Ya lo apliquen Y en las sanciones Ajá Que yo no llamaría sanciones Daniel Yo sigo llamando agresiones Agresiones A uno lo sanciona Cuando comete algo malo A diario Cerramos con este ¿De qué forma Se va a desglosar El Petro? Porque el Bitcoin Se desglosa En mini Bitcoin Hasta Satoshi Bueno Tengo entendido Se desglosa En 100 millones de partes ¿No? Sí Efectivamente es así Ya Se buscó una palabra Que va Tiene que ver Con nuestra cultura No puedo dar los avances Porque va a estar En el paper Pero efectivamente Sí Eso se llama El nombre Que es la mínima expresión De cómo se puede Subdividir una moneda O sea Una cienmillonésima parte Del Petro Se llamará X Tendrá un nombre Sí Tendremos que comenzar Tenemos que comenzar A usarlo Porque esa En nuestra economía Nuestra economía Lo que llamamos La microeconomía Que va a existir en el país Para su uso En la usabilidad del Petro Ese va a ser como El tema El nombre Que le vamos a dar A esa moneda Ah ok Ese es otro elemento Que es importante Que la gente también lo conozca Y es que no es necesario Usted comprar un Petro O sea Si usted no tiene Para comprar un Petro Usted puede comprar Un 0,0001 Petro Esa es la ventaja De las criptomonedas Específicamente La ventaja que tiene Que tú puedes Son divisibles Y en este caso Son cienmillonésimas Como tú lo decías Parte que tú puedes Comprar de un Petro Tú puedes tener 0,0001 Petro Lo que tenemos que adaptar Un poco a lo mejor Es nuestra nueva metodología De la numeración Que siempre estamos acostumbrados A los enteros Ahora que hay que pensar Un poco en los decimales En los decimales No de hecho Cuando uno Tú decías Tengo un Bolívar Pero un Bolívar Tú lo divides en cien partes En centavos Y un dólar también en centavos Cuando el Petro Se dividirá en centavos Pero mucho más centavos Sí Que lo que se puede Un dólar o un Bolívar Daniel El tiempo queda corto Y de verdad Este tema es importantísimo Y te felicito Porque de verdad Estoy seguro Que mucha gente Ha aclarado bastante Sobre el tema Esto del blockchain Con tu participación De hoy Hermano Muchísimas gracias Gracias hermano Y espero que no sea La última vez Que nos veamos En este espacio Para aclararle A nuestro pueblo Esta magnífica Oportunidad Que tiene el país De enfrentar El ataque Que desde el imperio Nos tiene A ustedes Muchísimas gracias Por dejarnos Entrar una vez más En sus hogares Y recuerden Sintonizarnos Todos los martes Y jueves A las 8 y media De la mañana Por el canal Que no amarga tu vida Venezolana de televisión Hasta luego